95.52 Hábleme de este gallo Este gallo es especial, hijo del 27.11 En la 65.51 Que es Guaraguayo En la 94.55 Que es Lobo En la 14.669 Y el 27.11 Es hijo de la ardilla en Betty la Fea La hija de Betty la Fea Esto es una reserva especial Dos goticas de sangre Ya es un material prácticamente Como siempre se ha dicho De gallero de camisa Estamos hablando de Lobo, Dani Juan Un gallo de estatura Crestellado rojo, cola blanca Cruce especial Este no tiene nada que ver con el gallo español Pero fue un gallo que yo le dije Sácame un gallo que usted sepa que se puede vender Que vale la pena Que usted entienda que vaya a dar hijo Repítame el número de placas de este gallo chinchin de nuevo Repítame de nuevo El número de placas del gallo 95.52 Cruce de nuevo Para que la gente lo escuche 27.11 El 27.11 no es el papá del mismo gallo Que usted me vendió en 2.000 dólares Que tiraba muchísimo No, que daba hijo bueno Sí, pero del gallo que usted me dijo Si me das 2.000 por eso lo vendo El mismo El 27.11 Y el 27.11 Hijo de La Ardilla En el 84 23.84 Que es Betty la Fea Ok Así que este gallo viene siendo nieto de Betty la Fea Nieto, nieto Ok Vueltele de nuevo La mamá Es lobo Ella es guaraguayo Pero la mamá de las 65.51 No es lobo En 14.6 Entonces miren Aprovechen El que quiere un gallo de raza De donde Rafael fuera yo Esto como le digo Es Un linaje que conserva De la sangre más pura Y la que mejor Resultado dieron aquí Lo que es lobo Ardilla La Betty la Fea Todos esos aves Con este cerramos Como que pesa este gallo Ese gallo es 3.12 Está re 12 Es una pelea excelente también Ah que también tiene su pelea Con químico comercial Ok Entonces ya ustedes saben Un gallo que tramita Un gallo con fondo Un gallo Para todo aquello que siempre me hablan De donde Rafael Pérez Algo que a usted le guste Bueno este pues físico me gusta A Chinchimo lo acaba de presentar Pero sale el hermano de padre De uno de los mejores gallos Que yo he sacado aquí Que era el gallo De los 2.000 dólares Yo ustedes saben 57.26 Era aquel Que cerebro Chinchín Chinchín ¿Cuándo se le va a caber el cerebro? Estamos viejos Pero no se olvida No se olvida Nada Aquí cerramos mi gente Con este Vamos a ver Al que le interese Que hable conmigo Este es un gallo especial Y de precio especial No se olvida No se olvida No se olvida